y muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a dead island 2 seguimos con las misiones de desaparecidos en esta ocasión voy a por la de melia o hacer de misiones desaparecidos y bueno los estoy subiendo para que si queréis hacer los procesales sepáis algunas como se hacen vale y recortar el tiempo de búsqueda que requieren algunas algunas son muy fáciles otras no otras son más complicadas pues vamos a por monarch el mapa estamos a nivel 30 que es el máximo este momento hasta que salgan las expansiones y tal no sé cómo lo alargarán supongo tendrán un par de un par de mapas más o el modo arena aunque creo que tiene un matazón y sí creo que tiene un modo así de similar estudio monarch vale pues vamos a ir de día evidentemente para que se vea todo bien clarito aunque siempre hay zonas oscuras como las que hemos estado en el vídeo anterior que era el metro y en el metro hemos hecho la misión de nadie y hemos aprovechado para hacer una misión de secundaria que había también ahí dentro que me ha ido de coña porque maté a dos pájaros un tiro no tengo dinero para subir ganas el nivel de las armas más los posibilidad 30 de algunas empezando por él tengo dinero para subir ésta por ejemplo del sam zambi equidad a nivel 30 hombre más claro agua la de la espada cuánto vale 22.000 tengo armas también la escopeta 25 sólo y es muy bueno y cuánto tengo tengo 60 menos bueno la escopeta también el rifle lo que tendríamos es que mejorarlo en el sentido de aquí ostia no tiene triple o sea tiene eléctrico triple modo de fuego eléctrico de juego eléctrico que está bien esto está bien esto no hay no tengo capacitante triple no tengo un es de 3 es de golpe no lo tenemos es un grado no fuego tampoco tiene que ser y 3 que raro que lo tenga 3 es imposible que lo tenga 3 es imposible que lo tenga 3 lo son bien la tenemos a tope no se enfrenta vamos a por este busca el decorado de sí con sí con sí con sí con 5 que es frente vale pues vamos a ver aquí te quedo mucho bomberos ahora que pongo la otra arma de fuego un montón de bomberos con 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 ¿verdad? No he puesto 30, bueno, pues seguimos con esto. Me parece muy bueno. Busca señales de épolos decorados. Señales. Ah, bueno, como esto. Lista de tareas. En la cocina, set de cocina. Darles un resumen a esto que hemos empezado de cocina. La mayoría de misiones de desaparecidos, de gente desaparecida, se cogen en el hotel, en el hotel de hoy, como se llama la zona del macho. Uy, lo tengo a apuntar, pero no es fácil de decirlo. Hotel... Serling, hotel Serling, vale. Está aquí, en esta zona, en Ocean Avenue, Avenue... Avenue... Parece que lo digan frases, Avenue... Avenita... Ahí. Ahí. Que demonios. Ahí. 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 Esto no lo van a decir en el blanco. ¿Esto es la cocina? Pues me he metido por inercia, eh, porque estaba aquí al lado de... De ahí me he venido alguien directamente. La cocina. Ahí. Ahí sé, Harry. No, 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 no. No, no. No, no. I'm not getting my hopes up. Hasta proves nothing. Lo siento, pero no. Bien. Lo siento. Lo siento, todo eso. Bien, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero le he volado la chorla, pero vamos. Chillon, chilla. Es un tiro pero como suena ¿Dónde hemos que ir ahora? Aquí Vamos, es un callejón Se ha hecho polvito Ya que está la extracción lo aprovecho Y se muere el otro por la extracción Perfecto tío Medio veo Te escucho Ah no, que es esto Tengo que lo escucho, que está tirando mierdas Pírate de ahí Bueno, esto es el callejón Más segundos en uno Sí Tendría que ser un logro eso tío Me he cargado los dos de un disparo a la cabeza tío Tío, aquí, eso es lo que he escuchado Es una trampa como una catedral ¡Qué tal! ¡Va! Estaba tirándome los pies, que yo me voy tirando para atrás A ver, que no se muere Uy, yo Ahorita tenías que haber muerto Sergio, 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 ¿qué vamos a hacer contigo? Puh, estás destrozadito, tío Que me mola este juego, es el sistema de daños de los cuerpos en los zombies Me parece brutano Está muy bien Ahora que no tenga vehículos como tiene el primero Me resulta súper raro Y si hicieras la historia principal solamente Sería muy rápido de pasar Comparado con el otro más corto de la historia principal Pero por suerte hay un montón de secundarias ¿Qué tiene en game? Ahora mismo estamos en game, ya nos pasamos al juego ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Está en el acto final? Está en el virgins, tío Y tenemos que pasar por narices al virgins Vale Vale Vamos, hostia Vaya cagada Alguien aquí Por la señora La señora Está en el cárcel Uy, hostia No tengo resistencia para pegar chưa quería pegar el mismo golpe pero bien todo a tu caso a ver esta misión que aún no acaban es más fácil veridad por aquí bueno más más rápido hay que volver otra vez para atrás y trasladar de hecho seguramente salgamos hasta cerca de la zona donde tenemos que ir en verbelín bebelí hits pues tenemos que cruzar esto por narices este trozo se está saliendo a la izquierda esto que son chillones estalladores y aquí tenemos muchas cosas que hacer de hecho tenemos una misión secundaria pero quiero acabar las de las comidas seguro si toco el coche me quedo madre que los parió que he subido más a 30 armas de fuego tío podría haber subido a esta espada pero eso es un chillón si no me equivoco iban balas ibas 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 no me quedan cinco horas no ha sacado en verdad la saco por la sillona porque no nos llamara peña no esto resulta nada más que eso piezas suyas no qué vergüenza tío parece insultante tío morir solo no 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 lo que se ha hecho se les hace como si fuera una pastilla de la aspirina es la es no 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 en ambulancia veamos y había estado también aquí pero claro como no había misión secundaria pues no había nada que hacer es este avión otro superviviente a ver lo que dura de momento he visto ver bien he visto uno que ya era un zombi que me hablaba otro que estaba vivo que termina muerto y este que nos dice se ha encontrado a steve pero todavía queda algo que como que quedan hola tú no eres sergio no un muerto si si estaba en la caravana le he destrozado bueno he destrozado pero ya estaba destrozado no le veo la cara porque me he puesto justo debajo en la barra y no me puedo mover bueno ya empieza como manda este si se han retirado de sus cuerpos de sus cuerpos sus cuerpos sus cuerpos estar completamente en mis manos Entonces, ¿Quieres caballeros o solo caballeros? Absolutamente no... ¿Pero piensas que son muy buenos para caballeros solo porque están muertos? ¡Hah! ¡Pueden aquí vivo! Para que pueda ver si tienen lo que es necesario y luego de ahí. ¡Cierto! 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 El T第一o Un�TV Pues sí, busca villano Ah, esto está repartido por el mapa De hecho, esto me lo voy a marcar Está en la casa al lado, en la casa al lado Bueno, están cerca, ¿eh? Pues sí, nos hacen dar vueltas a esta vez Antes de entrar por delante que había un garaje, si no mal recuerdo Hijos de fruta Lo he saltado al milagro No se puede morir, es de fuego Se puede morir con la explosión Ya se ve, ¿eh? Venga, va Se ha ido el bombero también, no me jodas La culpa El héroe está muerto Vamos, coño Sigue, güey Sigue, güey Uy, güey Lo voy a traer ahí delante No te mueres Otro Que va a apretarme detrás Ahí va ¿Y se muere? Uf, menos mal que no lo han matado Uno Espera Uy, tío ¿Cómo tengo que matar ahora? Vaya rollo Uy, me ha salido algo ahí Este está hacia abajo Debe ser más fácil de llevar El cacho Uy, you're gonna be a star Uy, también me ha dificil de matar That's right, this way For fame and fortune Serás capaz de matarte tú solo ¿Qué estás? Váte para allá Para no traer algún miedo a este Mata el cacho No, 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 no No, 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 no Me he girado en el último momento Madre mía No es de pires Estamos rodando una película Bueno, y el último Ya se me ha embarcado Ahí ha llegado El villano Fua, tenía que ser uno de estos rápidos Hostia O el pokey Me ha quedado en tu prima Más bien, más bien Esto es rápido Va, tío Va, tío Estoy curándome Me cago en la leche Lo que tarda Tomas una Nota el villano ¿Dónde está? Busca el villano No te gusta ¿Qué es lo que ha quedado en la leche? ¿Qué es lo que ha quedado en la leche? Hey, you look A-list Follow me ¿Qué es lo que ha quedado en la leche? ¡Pouza de champaigas! ¡Yes! ¡Perfecto! ¡Kill them! ¡Ay! ¡Suscríbete! Se come. Se come el mismo, para curarse. Otra vez. ¡Uff! No había salido de ahí. Bueno, se va, se ha matado. ¡Vaya, vaya! Con el amigo. Vamos. Ahora, eso es lo que llamo una performance. Por supuesto, mi decisión de deslizar la vida era un poco más fácil. Te harías un maravilloso. ¡F***! No quiero verte de nuevo. Vete de nuevo a la TV. Si te escuchas mi voz, escuta debajo de la cama. Voy a llegar, no te preocupes. Es solo una corta de caja en la pared, ¿verdad? No te preocupes, hermano. Solo dejaré todo este malo aquí y tomar un descanso. Fue libre de verlo. Pero... ¡Bien, bien, bien! No hay un ensemble cast. Me... Heads. Solo... Solo yo. Solo tú. No se involucra a nadie. ¡Oh! Antes de que te dejaré, este pequeño agradecimiento, un pequeño agradecimiento, y un pequeño agradecimiento, y un pequeño agradecimiento. A ver... ... 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 ¿Qué es esto? Un pico legendario. Bueno, un pico es como... Uy, 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 qué pinta tiene esto. Un de fuego. Es como para los de escalada, tío. ¿Cómo se llamaba ahora? ¿Piolet? ¿Piolet? Sí, es un piolet, parece. Tiene buena pinta. 1400... 1600... No, nada mal. De hecho, la podemos probar, aunque le falta una habilidad por poner. Esto también… ... ... ... ... y esto lo podemos abrir, que no lo hemos abierto si no he soltado el logro es porque nos queda aún una misión de desaparecidos y por lo tanto tenemos que volver al hotel una trampa con patas me cago pero me vas a servir algo de este lado un poquito más lejos estaba previsto muebles de basura y por último el tesoro a prueba de zombies ve tío, en serio, estáis viajerándome ahí se va a quedar pues nada chavales, vamos a cortar para esta misión, tengo que ir a buscar la que me falta si me falta de las rojas, o sea, de las de desaparecidos azules aún tengo unas cuantas para ir haciendo y luego he visto otra en la playa en la zona militarizada hasta luego, de uuuu muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a de Tisland 2, vamos a hacer las misiones rojas que nos quedan en teoría me tienen que quedar tres, veremos a ver cuántas son finalmente pero en teoría tres, vamos a empezar por censurado entre paréntesis esto lo habíamos pillado en la zona militarizada de la playa al cargarnos un zombi teniente no se que es llamado y por lo tanto tiene que estar por ahí sin perder mucho tiempo vamos por ahí, también tenemos la otra roja que es de buscar a Zane también está por aquí, por lo que pone la misión que la haremos ahora, al terminar esta salvo de época, va a petar todo lo que va, y si me siguen que me siga a tu casa, a tu calla, a tu calla, a tu calla es una fusión de tu casa, con que te calles lo encontramos aquí, la misión, por lo tanto la pista empieza desde aquí que demonios, ah, hay aquí a ver, esto no lo tengo ya la moneta teniente la... tenemos que buscar que también teniente la... me ha sobrado ese ataque a un barco nos daba una pista, es verdad vamos a ponerla todas estas misiones, perdón, todas estas misiones esta, esta es una pista que nos dan es trabajan en el exterior de la caseta socorrista dices no, esto es la de 6, maldita sea limpiezo, no, me falta un documento, que me falta bueno, ya son de estar en una de las piscinas ya sé que piscina es la de los gordos a ver, luego iré a por ello vale, contenedor 78 contenedor 70, perdón, 78 si vas para ahí te quemas un ratito tú también que no eres esta contenedor 78 75 75 78 78 y esta es la que se subía por encima se me lo voy a cargar con la estrella ninja ay, no me lo he puesto ahora que 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 de los más que daos un perfil se han matado solos los tengados se subía por aquí contenedor 58 contenedor 58 está al lado de la torre no hay que donde la torre y la dices no hay abriéndose fíjense gracias a que era muy larga esto 32 era ese tío 32 son estos tíos Bueno, pues treinta y dos, voy a ir para buscar, 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 buscar. Olvídame, que tenemos que hacer otra misión más, si no me lo cargaba, pero no sé lo que dura esta. Por Dios, si es que al final voy a tener que caer. Ya está, ok, cagada. Si es que me tenía que haberlo matado desde el principio. Por pesado. Al lado de la torre. Al lado de la torre. Tengo que volar unos cuantos ahí. He fallado. Está guapa este arma, eh. Todo endiablado. Endemoniado. Que no se sube arriba. Endemoniado. Al lado de los 71. 58 he dicho, sí. 52. Ven, ven aquí. Cómete tú la trampa. Hola. No nos vamos, oye. Ahí está. No, no. Número en el interior. Ahí está. No. 22. Oye. Oye. No, no, no. Al lado de la torre 58 ahí está Tiene hasta placas solares y todo Vamos a entrar 858 ¿no? Basta. 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 Y aquí tenemos nuestro hielo. Hace nuestro secreto. Sí. Basta. 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 Otra situación de shock. delgado coge la llave de la maleta suministro delgado la tengo está como cosa para ser esta de atrás espérate que estará lo de electricidad detrás de esto, ya verás me ha apagado no molestes aquí está, recursos prioritarios 5 misiones del arma, es un arma legendaria de mitralladora, parece una mini AK una x 47 parece me la pillo pero ya me la pillo pero ya 5 asmas legendarias sin duda está muy bien voy a matar a un zombie para recibir un aumento moderado de daño y generar más furia toma, mata a un zombie para recibir un aumento moderado de velocidad de recarga golpea a un zombie para tener posibilidad de infligir daño en el sangrado a zombies cercanos fuego rápido está muy bien es muy buena de hecho no la vamos a equipar vamos a quitar el franco vamos a quitar el franco a ver si se va al fuego puedo salir ponemos la otra misión Zane donde está Zane no 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 vamos a ver si es no me ha puesto todo vámonos Zane, veamos, mapa caseta de la socorrista, la primera estaba flipando, ya veo, como la trompa, me he saltado justo no puedo ver un zoque dentro se tiene que chupar las balas, la madre bien, pero... reparte, vámonos por aquí alto stop, espere que se levante la puerta, mantén la calma la calma, uuuuuh además tiene una ventanilla, pues que hay que disparar a través del blind down está muy bien ay dios, que es de pinchos te la lleva no tenemos espacio ya 5 legendarias de hecho ya no me quedan muchas misiones de juego una secundaria y creo que una más uno más de estas de buscar, de desaparecidos porque la de las almas armas, perdón, no están todas que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa me he parado, me he cerrado con papas vamos rápido, no sé lo que durará esa misión del saint, con lo cual... voy directo está la otra punta casualmente casi nada que pasa no 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 ¿Por qué, tío? Uh, me esquivé bajo la hoja. ¿Pero cómo? Ah, oh, con todas las piernas, tío. Bueno, corta, las parto, vamos. Esto fue Shain the lifeguard, aparentemente. Ya, veamos, está en esta caseta. Por cierto, no tengo alguna llave de aquí, socorre esto, bueno. Veamos. Realmente tengo que con nosotros la caseta 18, vale. Esta también es de buscar casetas. Se le pongo un poco de estricta. Ahí os vais a quedar. No, eso le digo no veo. Ha hecho 18. Parece 15 que pone ahí. ¿Qué es lo que se ha pedido? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ... ... ... Le he matado lo he visto, por el NEL doblan las campanas ¡Fly hell! ... ¡Ahí! ¡Perdón! ... ... ... ... ... la organización la reunión de la base a la base de socorrismo es de mí a mary chase de los rastos vamos a ir a muelle y porque se vamos porque vamos a ir a muelle muy simple la base está en muelles la base de los socorristas claro si el juego no lo hubiera hecho en secciones como hicieron en el 1 y en el 2 más bien secciones grandes, eran mucho más grandes las secciones pues esto se comunicaría con muelle, no tendríamos que hacer un teleport a las muelles la verdad que me cargo los zombies fácilmente porque mi will es muy buena y como veis no hago muchos cambios de lo buena que me ha salido sabes está bien leída y bien puesta y se nota que no sabe jugar con wheels y ramas de habilidades pues noto un montón la diferencia pero muchísimo lo de transportas estas muelles lo sabía contará como que allí ya no hay misiones de salvamento cuenta cómodo como como aquí con lo que se ha hecho aquí la de saint y aún así me quedará uno quedará una misión cita una misión cita en beber de kings y otra estamos en supervivientes con un poquitos pero hoy buscas alrededor de los de la base de salvamento cool aquí hay otro aquí hay la que hay de grande no se para que la dejan paures callejón nada saint 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 no que sea Ya lo ves Porque es un Uno de fuego He bajado yo también Nos hemos hecho un doble aplastamiento Un explosivo Es muy mala leche, tío Uh, cuando le iba a soltar la hostia Me cago Que culado No pasa nada Lo que quieren es La han conseguido Oh, dang El único superviviente Completar nueve misiones desaparecidas Pero aún me quedará una Y esto que es 35 cajas fuertes, no sé cuántos metros Tengo 33, me quedan dos para hacer esta Cajas fuertes De hecho tengo llaves y hay algunas cajas que no he encontrado En busca de El arma perdida Hay otra misión de armas perdidas Hay una misión más de armas perdidas Vale, lo que queda no es de supervivientes Es de armas perdidas Que vete a saber dónde se iniciará Estoy deprimado Viajero Bueno, esto no es difícil de hacer Y nos ha dado algo Creo que sí Si nos ha dado algo estará en el Hostia Bueno, esto no es difícil de hacer Cuervo Eso es cegadora Estrofadora Las que tienen nombre no les hago No Cosas especiales no las quiero quitar No te he improvisado No es especial Mola, pero no es especial Porque si no no tenemos sitio Después de ser Decebrante Bueno, vamos a dejar cosas No, esto no, que esta es la nueva Esta es la de Franco Me la llevo El machete lo dejamos Dragon Jake Es especial También Mata zombies La dejamos Objetos sin reclamar No creo que no haya salido ninguna Al menos compuesta Bueno, no parece que me haya dejado nada del otro mundo Me falta una misión Entonces si pone 6 Es porque hay otra misión escondida por algún lado Vamos a ver si sale alguna misión Hostia, que imagen Pero Para trasladarme No Y no Cosas más rara Queda una misión aquí secundaria Que ya sabemos de quién es Pero por qué no se activa Y como cae Ah, esta está aquí Y esta está aquí Hay otra misión aquí De estas de desaparecidos encontrados Que no está activada Ahora voy a Explorar ¡Ey! Muy buenas a todos Chicos y chicas Y bienvenidos a Death Island Bueno, he encontrado la misión De la última que quedaba Estaba aquí en el lavabo de Borracho Y abortador Estaba aquí Bueno, estoy en el hotel Pues me voy a calcular Que donde está el autobús La punta es el lavabo de abajo Es el lavabo de abajo Encontraréis aquí un mensaje Justo aquí donde está Estación de muerto Y iniciaréis la misión He encontrado dos misiones Ocultas de estas Y es la última que me queda En teoría Vale Ahora que nos da Por cierto ¿Qué hay que hacer? No veo ningún punto ¿Dónde es? Vale Misión Estos Sitio de tatuajes En Vince Sitio de tatuajes Vamos, aquí tenemos que ir a otro mapa Sitio de tatuajes ¡Vamos, de Vince! ¡Vamos! ¿Vos salió? recordar que el cofre aunque tampoco es un arma está en área esa recuerda que el cofre del apocalipsis está aquí está aquí la parte de arriba de de estos terns serling vamos a subir aquí porque esto es libre que me pongo 6 los que hace 600 años no me quito los puños lo que pasa que no aguanta mucho bueno pues nos vamos a trasladar en la torre no tiene que ser cerca de el tatu a ver dejarme pensar creo que sé por dónde puede caer los tatu a la tienda de de surf de skate vamos a ver si no como siempre móviles ahí está dentro me 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 estoy me me Tatus, 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 tatus. Hay que buscar una tienda de tatus. Libros... Tatus. Aquí, la... Esos. Me cago en... ¿Cómo corre? ¿Dónde está? Me he perdido vista. Buah, se ha ido a comer allí, tío. Otro que se transformó. Pues qué bien. Vais a morir todos. No habéis enfadado. ¿Dónde está el otro visto? Que no me des besos. Uy, esto es de... No le hago nada, pero a mejor haciendo el contra. Haciendo el contra, se le hago un boquete en la cara. Fatality. Vaya hombre. Se vino a hacer aquí el trato, vale. Perfecto. ¿Y ahora dónde? Tranquilo, estamos justo en la tienda de hierba más abajo. Estaremos por ahí afuera. Tienda de hierba. Tienda de hierba. Tienda de hierba. Tienda de hierba. Bueno, se ha tenido bastante... Bastante misiones, ¿eh? La de Rose. Hemos pasado por aquí unas cuantas veces. La de hierba, la de hierba, por aquí la de Surf. Más abajo. De hecho. De los souvenirs. Vale, abajo será para arriba. Fon. Uscle. Yoga. Es para otro lado. Oflizando. Tienda de más. Por aquí las manchas... No, vamos. Más abajo, a ver si va a estar de hierba, no sé, no, surf, es de surf también, muebles, más abajo, más abajo, su venís, a ver si, burger, tatu, también hay tatu ahí. Pero esa no la se encuentra. Bueno, pues está por el lado de la costa, no pasa nada. Vaya. Está bueno, un poco queda en la cabeza. No te afecta, pues toma ya. Una tienda de hierro que está más abajo. No te va a votar recta, pues... Foto. No, no. No, 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 no. Sujt, vespe. no creo eso que ha dicho más abajo está el quinto pepino tienda de hierba de más abajo y me cago en la madre que los parió estaremos fuera ha dicho green aquí es es verdad marihuana con no 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 Ah, Colt, ya va para allá. Lo siento, Colt. Creo que es otra pista. Me cago en la derecha. Vale, no lo afecta. Cago en la derecha. Voy a tener que cargarme a la derecha. A ver, ¿dónde he dejado con las cosas? Me cago. Me cago, un ataque cargado lo esquiva en los corredores. Bueno, siguiente pista. ¿Irgrid? Esto está en otra zona, tío. Esto está en el muelle. Si no me equivoco, esto está en el muelle. Esto no lo ha abierto aún. Pilgrim y esta en el muelle. A mi no me entro mal, pero... Me acuerdo porque estaba buscando la... Una llave que había conseguido un tío. De... ¿Cómo se llamaba el tío? Prescott. Me parece la llave de Prescott y aún no encontró el cofre para... Pero seguramente ahora se me abre una zona nueva. Hòstia... La cara, tío. No sé si has pesado. No sé si has pesado. No sé si has pesado. Yo, ya. O... sí que nos hacen dar vuelta en esta misión la hemos cogido en loaba en avenue avenue y vamos a terminar en el muelle o más lejos de la zona pilgrim no perdí esto es me lo voy a marcar como centro que bueno eso ya como se va no me deja marcarlo papel a qué es eso el grim de estudio una pesada como suerte si llega a tener casco de así de frente la que sería estamos en peligro estamos en peligro sí ah ya está último mensaje veamos no me he equivocado he ido bien menos la tienda de marihuana que me he ido al lado contrario y mira que me iba a ir hacia ese desde el principio nos vemos en Ocean Avenue en blanco apartamento subterráneo de nivel a 3 como a ver la gente dando gritos haciendo cosas raras aún tengo la llave del coche encima nos vemos en Ocean en un blanco aparcado vale en el sótano del Lutusville nivel 3 parece que ya sé cuáles está ahí está ahí jorda quien es este en el 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 y en en el esta la misión un poco más salió en la cara hasta con la nueva arma fiesta ya nos han dicho es en un coche que está el otro mapa ya me extrañaba mi esto por cierto es así que se había abierto la puerta o algo así que aquí el gorro nos vamos a ser atractivos Ahora te la vea. Ahora te la vea. Ahora te la vea. Igualmente está en un sótano. Y si no me equivoco es la del hotel. ¿Tres pisos? ¿Cuál tiene tres pisos? Eso me ocurre en dos garajes. Veamos a ver los nombres que pone. Pero es aquí. Es que ya he dicho, tío. A ver. Vamos a ver. No. Para grabar la maldita misión. No. Esta la tengo acabada. Pero tengo que ir a por él. El documento. No sé cómo me han dejado acabar saltándome un documento, tío. ¿Cómo se llamaba la misión? Ahora lo todo es esta. ¿Lutusville? Nos vemos en un océano, pero. Lutusville. Nivel 3. ¿Sabes qué? Que vamos a buscarlo. No. En este de aquí. En el garaje del hotel. No. No. Es un bombero. No le voy a atrasar. No da gracia. pero eso sí pero esto si no tengo todas las tres éstas es aquí blanco blanco Esto aquí, mira, maletero, es un blanco Alma de la fiesta, un arma de... Hostia, ¿qué dejamos, tío? La espada con nuestra me encanta, esta es legendaria, no sé que no, bárbara tiene nombre, diente tiburón también tiene nombre, esta que sale del cofre de la apocalipsis, ¿zombie? No, no tiene nombre Ya está bien montada, tío La escopeta esta me va de coña, tío, es que no quiero dejar nada Vamos a ver qué puedo hacer Todas las misiones de armas perdidas hechas que eran seis Bueno, así acaban, van a estar todas hechas las de arma, también Y lo que voy a hacer es hacerme hueco Ya podrían agrandar el inventario Parece ridículo Lo que llevamos encima me parece bien justo, tampoco es cuestión de... Pero lo que cabe en el cofre de tu casa Cuando salgan los DLCs que donde guardo las armas Aquí, en la nariz, aquí, dentro Algo habrá para avergarse aquí Espera Cuervo, tiene nombre Efal woe los recuerdos de chupasangre hechos en este lado no Entrestar las golas Entrestar las botas candidatos Dewar Magia negra Bueno no te digo lo dejas que vas la aguante y lo podemos dejar también y aún tengo huevo hola chavales vamos a coger el puño americano es legendario como veis hay seis armas legendarias amarillitas en el juego no hay más porque están todas las misiones hechas de hecho me quedan por acabar por patinarlo seis logros seis logros porque dos son de multijugador que voy a ir ahora a hacerlo ahora que tengo todas las misiones acabadas muy pesado no muy pesado muy pesado alma de la fiesta y como digo no digo mentiras nunca no tengo por qué decir las tres logros completa primer nivel de todos los desafíos de supervivencia que me falta llegar a acumular un millón de monedas luego esta que es un modo cooperativo y revivir que el modo cooperativo cinco veces lo del millón pues poco a poco lo iré secando y nada chavales espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo no olvidar comentar la esta misión nos han hecho dar vuelta hasta luego de la cosa ya ha servido sobre todo